Hola amigos, mi nombre es José Amponero y esto es un nuevo vídeo de República Económica. En este vídeo voy a hablar de inflación falsa, inflación fake, inflación mentirosa, inflación de lo que queráis. Porque yo creo que hay mucha gente que está empezando a pensar o a estar dudando, decir, ostras, ¿realmente es esta la inflación? Porque es que yo estoy viendo que los precios no hacen más que subir. Está diciendo los diferentes gobiernos que hay una inflación que es, bueno, es poca, no es mucha, es contenida. Pero bueno, pero es que realmente con mi poder de compra, con lo que puedo comprar, es que a veces compro menos. A ver, hay que recordar que venimos de una inflación que en la actualidad podemos decir que es más o menos elevada. Que según el INE nos encontraríamos en España con un 5,5% o en la Unión Europea con un 4,1% o en Estados Unidos nos encontraríamos con un 6,21%. Pero la realidad es que en la calle el rumrum que se oye es que esta inflación no es de un 5,5%, es mucho mayor y parece que queda un poco raro, ¿no? Es más, me quedo un poquito hoy preocupado porque cuando estaba tomando el café, que he tenido la suerte, que de momento no me han subido el precio del café, el camarero hoy me estaba diciendo, jolín, es que ¿cómo ha subido la luz? ¿Cómo está subiendo todo prácticamente? Diciendo para mí, macho, o sea, no te quita a nadie que a partir de enero el café te lo suban 5 o 10 céntimos. No te lo quita a nadie. Porque hay esta relación, ¿no? Que por un lado en la calle parece que hay más inflación y que luego por otro lado los datos que parece que no son, digamos, tan elevados ni muchísimo menos. Yo creo que en este vídeo sería bueno recordar un poquito la historia de cómo se calculan estos diferentes índices, los datos que podemos tener de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es donde hay fuentes más fidedignas y donde son más claras muchas veces cómo se calculan, digamos, estos datos y ver cómo, digamos, se ha ido cambiando todos estos componentes en los últimos años, ¿no? Bueno, el objetivo de la inflación es simplemente medir la relación de precios que pueda haber de una familia o una familia media y que puedan mantener ese, digamos, estándar, digamos, de vida, ¿no? En los años 30 y los años 40 la forma de calcularlo era muy sencilla. Pero a partir de la década de los años 80 y sobre todo de la década de los 90 hubo un cambio muy potente en la forma de cálculo de la inflación que se llamó sobre todo la inflación hedonista. Estamos hablando sobre todo que una serie de economistas se nos ocurrió la venta de decir si queremos mantener ese estándar de vida de esa persona en concreto, una persona que compra, por ejemplo, un ordenador en el año 85 al año 90, el ordenador que tiene es muchísimo mejor que, digamos, que el ordenador que tenía en el año 85. Entonces tiene más características, tiene más contraprestaciones y es algo que no solo, por ejemplo, puede pasar en un ordenador, puede pasarte en un teléfono móvil, puede pasarte en un coche. ¿Esto cómo lo llamamos? Lo vamos a llamar forma hedonista. ¿Por qué? Porque a la medida de que van pasando los años, pues somos más felices porque tenemos mejores móviles, porque tenemos mejores coches, porque tenemos más de todo, pero tenemos menos dinero. Pero bueno, es igual, eso no es importante, eso no es importante. Pues si os dais cuenta hay como dos formas de verlo, ¿no? Por un lado tienes la inflación normal que va creciendo y por otro lado tenemos esa inflación hedonista que como cada vez recibimos cosas mejores que hace un año valían más, pues es un componente que hace que la inflación, digamos, pues pueda, digamos, bajar. En España no hay nadie que calcule qué habría pasado si habríamos tenido un cálculo de la manera de cómo se calculaba la inflación en los años 90, en los años 80 o en los años 60, por ejemplo, para que os hagáis una idea de cómo puede variar. Pero en los States, en los Estados Unidos, hay una web que se llama ShadowStage, os dejo el enlace porque yo creo que es bastante interesante, en la que hacen un cálculo de cómo se calculaba la inflación usando una base, cómo se podía hacer en los años 80 y cómo se usaba en los años 90, ¿no? Entonces, si por ejemplo nos fijamos en la base de los años 90, podemos darnos cuenta que la inflación hoy por hoy del 6,1% de Estados Unidos, pues estaría muy cerca del 10% en la actualidad. O sea, fijaros la barbaridad de lo que estamos hablando, que hoy por hoy la Fed está diciendo, pues actúo o no actúo, quito el tapering, no lo quito, lo pongo, lo dejo de quitar, con un 6%, pues imagínate cómo estaría con el 10%. O es más, o incluso podemos encontrarnos cuando la Reserva Federal nos decía que apenas había inflación o no había inflación, pues nos encontramos con una inflación de un 4% en el año 2020, por ejemplo, ¿no? Entonces, fijaros cómo este tipo de forma de calcular la inflación, digamos, pues influye de una manera muy clara en el punto de vista de verlo. O yo qué sé, por ejemplo, podemos verlo también con el cálculo, cómo lo hacían en el año 80, cómo lo hacen ahora, ¿no? Incluso podemos ver en los diferentes gráficos cómo han ido variando. Fijaros cómo el cálculo que lo hacían en esta web era muy parecido desde el año 80, 81, pero a partir del año 80 y 83 empieza a haber unas pequeñas diferencias. Entonces, fijaros que según este dato, si lo calculamos en la misma base que se calculaba la inflación en el año 80, nos encontraríamos con una bonita inflación del 14%, 14%, que se dice pronto, la verdad, ¿no? Este pedazo de inflación del 14%. Cosas que yo creo que son importantes a la hora de analizar o ver la inflación, si hay más o hay menos o lo que sea, ¿no? Primero, comparar la inflación en el año 2021 con el año 71 o con el año 47 no se puede comparar. ¿Por qué? Porque las métricas han cambiado completamente. Es decir, no, no, es que tenemos la inflación mayor de los últimos 50 años o tal. No, es mentira. ¿Por qué? Porque la forma de calcular la inflación ha variado enormemente y no hay forma, digamos, de calcularla. Segundo, ¿a los gobiernos qué pasa? Que les interesa que la inflación, pues, realmente, digamos, sea baja, ¿no? ¿Por qué? Porque al final habrá menos presiones inflacionistas, habrá menos presiones de aumentos de sueldos, etcétera. Pero fijaros, la inflación real, como, digamos, ha variado, ¿no? Con todo, esta web, ShadowStats, no es una web oficial, ¿vale? Está hecha por una serie de personas que más o menos van actualizándolo, que posiblemente no tengan unos datos súper ciertos comparados con los que puede tener cualquier otro sistema, ¿no? Vale, José, pero me estás dando unos datos, digamos, de Estados Unidos. ¿En Europa qué pasa? Pues en Europa pasa lo mismo. La forma de calcular la inflación es la misma. Es decir, que se tiene en cuenta esta inflación hedonista, que haría que los precios habrían cambiado, pues, de una manera, digamos, clara. ¿Qué es lo que pasa? Que en Europa no tenemos esta web, ShadowStats, que nos cambie la forma de medir, digamos, los precios, o incluso que no tengamos una estadística por parte de la Reserva Federal o parte por el Banco Federal Europeo en el que nos calculara esa inflación de las dos maneras, ¿no? Con ese cambio, esa inflación hedonista, respecto, digamos, a la inflación normal. Yo creo que esa inflación hedonista es, en cierta manera, correcta calcularlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que toda esta diferencia de precios no se puede mantener para siempre. Es decir, que no podemos hacer una comparación, lo que nos valió ir por un Tesla con lo que valía 70 años. ¿Por qué no existía el Tesla? ¿Con qué lo hacemos, no? ¿Con qué poder de compra de esa familia media norteamericana lo podemos valorar, no? Pero, bueno, esta es una de las explicaciones de esta inflación hedonista porque, desde el punto de vista de la calle, parece que tenemos mayor inflación, realmente, y luego, desde el punto de vista general de precios, pues no lo vemos. Por no hablar de las jugaditas que nos hacen con el tema inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Fijaros cómo, desde el punto de vista de la inflación, el tema inmobiliario solo se tiene en cuenta lo que es la parte de alquiler de la vivienda, pero no se tiene en cuenta otro tipo, digamos, de variables, como sería el crecimiento de propiedad u otras variables, como puede ser la inversión, crecimiento de acciones, etcétera, ¿no? Entonces, todo, desde el punto de vista de la inflación, habría que verlo, pues, muy, con mucha tranquilidad. Y eso de que mucha gente habla, no, es que la inflación ha sido de un 5,1. Bueno, pues sí, vuelve un poquito entredicho, pero día a día, la realidad es que el poder de compra que tenemos cada vez es inferior, cada vez tenemos que mirar mucho más lo que compramos y dónde nos gastamos el dinero. ¿Por qué? Porque los sueldos no suben, ni mucho menos, a las tasas que pueden estar subiendo la inflación. Espero que os haya gustado el vídeo, espero vuestros comentarios, espero haber explicado mejor o peor lo que es la inflación hedonista y por qué se produce. También es cierto que no hay otra variable de poder compararla, es decir, que cuando comparamos la inflación que podemos tener en el año 2021 respecto a la inflación que podemos tener en el año 78, hay que hacerlo de alguna manera. Y son esas variables que nos están dando hoy por hoy los diferentes, digamos, bancos centrales y sistemas estadísticos como puede ser en España el INE. Espero vuestros comentarios, si os ha gustado el vídeo, un me gusta, y si no, pues aún no me gusta. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!